Los grupos de autodefensa, en coordinación con autoridades federales y estatales, retirarán las barricadas de los lugares donde ya no son necesarias, informó el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. Hoy se tiene una reunión y se están definiendo cuáles son los puntos en cada uno de estos y en su momento van a ser informados. Habló de los acuerdos alcanzados durante el encuentro que sostuvo con los líderes de autodefensas. Llegamos a cinco o seis acuerdos muy importantes. El primero de ellos es que toda la información que estemos generando va a ser canalizada y concentrada por el CISEN y de ahí se van a definir quiénes son las autoridades que van a participar. Comentó que entre los compromisos acordados con José Manuel Mireles, Hipólito Mora y Estanislao Beltrán, es la depuración en sus pilas para detectar infiltraciones del crimen organizado. Ellos mismos nos van a dar una lista, van a hacer una depuración. Entre ellos mismos han comentado que hay personas que se han llegado a infiltrar y que ellos son los que nos van a decir quiénes forman parte de las comunidades y quiénes no. El comisionado dio a conocer que los grupos de ciudadanos organizados informarán a las autoridades cuáles son los municipios en donde no tienen presencia ni injerencia, a fin de que si hay grupos que se hacen pasar como parte de los mismos, sean detenidos por las fuerzas federales y se comprometieron a que no ingresarán a las cabeceras municipales ni zonas urbanas. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Guasar TV.